Bien, hemos sabido ya a través de las informaciones que el gobierno ha transferido 200 millones de soles para el pago de la deuda social a 50.000 docentes, ¿no? Ya a través del Ministerio de Educación se ha publicado la relación de los docentes y personal administrativo que va a recibir a fines de este mes el pago de esta deuda social por una serie de beneficios suspendidos a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Queremos saber cómo reciben justamente esta decisión del Minedu. Bueno, simplemente es cumplimiento de lo que ya estaba establecido en la ley de presupuesto. Los 200 millones están en la quinta disposición complementaria y final, en su número sexto, exclusivamente para el sector de educación. Se ha cumplido con el Ministerio del Decreto Supremo 136 de 2024, economía y finanzas, el 26 de julio del presente año. Y tal como lo ha manifestado, hay un alcance aproximadamente de 50.000 beneficiarios, puntualizando que la mayor parte de ellos son mayores de 75 años, y el gran perjudicado, a pesar que tiene sentencias judiciales, son los maestros activos, ¿no? ¿Y por qué se da esta situación, cree usted, profesor? Porque el Ministerio de Educación emitió un decreto supremo 001 de 2024, Minedu, donde están los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en el sector de educación. Aquellos maestros que tienen enfermedad terminal reciben 30.000 soles de monto, aquellos que tienen enfermedad avanzada, 10.000, mayores de 65 años, 4.000, y los menores o iguales de 65 años, es decir, los activos reciben 3.000 soles. Hay una deuda social en total, ¿cuál tiene usted la estimación? ¿Cuál es la deuda total que el Estado tiene a los maestros, el monto total de esta deuda social? Súpera los 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles, ¿no? 5.000 millones de soles que se ha venido amortiguando, en algunos casos cancelando, pero el tema es de que los 200 millones que se asignan con presupuesto es totalmente insuficiente. Claro, ¿y qué se espera entonces después de esta transferencia que ha hecho el gobierno de 200 millones de soles para este pago de la deuda social que estaría llegando, como hemos dicho, a 50.000 maestros? Esa es una etapa que seguramente va a proseguir. Efectivamente, ¿no? Todas las entidades tienen ya un cronograma preestablecido donde tienen que hacer el desagregado de acuerdo a este criterio de priorización por regiones y para que la unidad de presupuesto de la entidad cumpla con ejecutarse los pagos aproximadamente en 10 días, ¿no? Ese es el procedimiento. Lo que nosotros advertimos aquí es que se cumpla lo que tienen como presupuesto los gobiernos regionales que tienen autonomía administrativa, económica y política de consignar sus saldos presupuestales para el pago de esta deuda social, ¿no? Tal como se hizo el año pasado, se agregó 1.000 millones más y en total había 1.200 millones para el pago de esta sentencia judicial. Lo mismo se puede hacer este año, falta de voluntad política y lógicamente que la decisión se tome al más alto nivel. Y mientras más pasa el tiempo, pues estos montos se van acortando por el costo de vida y todo, ¿no? Porque recordemos que no es como algunas entidades que se paga con los intereses respectivos. Efectivamente, inicialmente cuando se judicializó el monto a pagar alrededor de 50.000 soles, conforme pasaron los años se iban reduciendo las cifras a llegar a lo que hemos estimado, ¿no? Con el decreto supremo 01-2024-09, monto máximo 30.000 y el mínimo 3.000. Ahora, profesor Ronald García, este monto y este pago de la deuda ¿está dentro del pliego de reclamos que ustedes han venido coordinando con las autoridades del Ministerio de Educación y la que sigue vigente casualmente y que están anunciando para ello justamente dentro de estos pliegos de reclamo una movilización para los próximos días? Efectivamente, nosotros tenemos un convenio colectivo firmado en el 2023 donde el Ministerio de Educación se comprometía, ¿no? al pago de la deuda social y ahí se consignaba dentro del convenio mil millones más adicionales. Esa parte en ese extremo no se ha cumplido, solamente se sigue repitiendo lo que año a año se consigna, 200 millones de soles que son insuficientes y lógicamente ante temas pendientes como ese aumento de remuneraciones, el cumplimiento de la ley 31923 para los auxilios de educación y el tema rural 2, 3, zona de grado y frontera, cuyas asignaciones tienen que elevar a sus montos, que se trataron en la mesa técnica, que ya han sido remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas y estando a puertas a que se cierre, ¿no?, este proyecto de presupuesto para el 2025 y nuestra movilización va dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas este 9 de agosto. 9 de agosto es una primera movilización, ¿no?, de alguna manera para llamar la atención y de no tener algunos resultados satisfactorios para el sindicato. Ustedes, ¿cuál va a ser el segundo paso, profesor? En diciembre del año pasado se acordó una huelga nacional, hemos estado en conversaciones, ya terminó la innovación colectiva con la firma del convenio colectivo, bueno, se están implementando el tema de pago de CTS 2022-2023, se está cumpliendo el pago de escolaridad de 400 soles a los recientemente nombrados en el presente año a partir del 1 de marzo, y está pendiente el bono de 380. Esos son temas del convenio colectivo 2023. En el tema 2024 específicamente lo que preocupa al Magisterio es aumento de remuneraciones toda vez que el costo de vida se ha elevado, todos los precios de la calidad familiar ustedes lo pueden constatar a diario, y lógicamente en comparación a eso, pendiente el aumento de remuneraciones para el presente año que tiene que asegurar en el presupuesto 2025, que ese acuerdo se cumple, ¿no? Así es. Ahora, respecto a este mensaje que se dio, este extenso mensaje que se ha dado el 28 de julio por la presidenta Dina Boluarte, bueno, ha sido, aparte de extenso, pues, un poco desordenado también porque hablaba de educación al comienzo, a la mitad del discurso y a las finales, entonces no se ha podido captar bien este mensaje concreto. ¿Ha sido satisfactorio para el sector educativo de acuerdo al SUTEP lo que ha referido la presidenta en cuanto al sector de educación para ustedes? Desde luego para el gobierno de turno, presidida por la presidenta Dina Boluarte, no es prioridad del sector de educación, toda vez que, bueno, hace referencia a cumplimiento ya del convenio colectivo 2023, porque habla de la escolaridad, habla del pago de CTS, y al final ya de su exposición habla del tema delicado, como es la infraestructura, pero habla de apoyos a proyectos ya establecidos, que antes simplemente era una oferta, una declaración, y finalmente esperemos que esta vez sí se ejecute con prioridad, ¿no? No solamente que sea un anuncio, como nos tiene acostumbrada, simplemente un discurso sumamente extenso, y en concreto son ofertas, y desde luego esperemos que se cumplan, pero no ha tocado el tema medular de lo que es aumento de remuneraciones del presente año, ni tampoco para el próximo año. Eso preocupa al Magisterio, y desde luego están disconformes y plantean que se inicie la huelga nacional indefinida, en la cual estarán involucrados todos los dirigentes a nivel nacional y a nivel regional. Bien, vamos a esternos entonces atentos a lo que, si bien esta movilización es el 6... El 9 de agosto. El 9 de agosto, ¿no, profesor? El 9 de agosto al Ministerio de Economía y Finanzas, porque son ellos los que van a definir el presupuesto para el año 2025. Ya tiene todas las fichas técnicas del Ministerio de Educación, en la que se garantiza ese incremento de remuneraciones, pero es el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas, por eso nos dirigimos a esta entidad. Bien, profesor, muchas gracias. Profesor Ronald García.